Y de cero empezamos, otro chance nos damos los dos Eres tu héroe Bésame, como si fuera ahora la primer Y aunque no, no tengo nada, tengo mucho para darte más Puedo que sea solo mía, mía, quiero que sea solo mía, mía Me quiero, me quiero, me quiero My imagination to create a thirsty demon I dump up with my freedom, I came up to give me a song I fell in love with the devil, and now I'm in trouble Oh, 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 oh Me Señor, te cu préhovando la SERU